Con una temperatura de 5 grados, así corrió Jonathan Varela la maratón de Washington que se corrió el fin de semana. El atleta de Pérez Celedón logró cruzar la meta en el puesto 19 en la general y fue tercero en la categoría de veteranos. La carrera rock and roll aquí en Washington DC, corrieron unos 100 élites, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar entre los primeros 15 lugares. El clima perjudicó un poco, la topografía también, pero gracias a Dios todo salió como teníamos planeado. Bendiciones y muchas gracias a todos por la motivación y el apoyo. Varela es uno de los atletas más experimentados a nivel nacional y con variedad de competencias a nivel internacional. El oriundo de Pérez Celedón regresa al país para planificar su próxima competencia.